Hola, soy César Portas y os voy a explicar lo que es el NibSchool o Wayscale. El NibSchool o Wayscale es la disciplina en la que realizamos trucos radicales y potentes desde un Rally hasta un Doble Handle Pass o un Kite. La mayoría de estas maniobras colocamos el Kite a baja altura y los ejecutamos con mucha velocidad para tener un pop muy exclusivo, conseguir altura y desplazamiento sin la sustentación del Kite. Usamos tablas un poco más duras que nos dan más control, como la Team Series y Kite que nos dan más pop y libertad en el aire como la regla. ¡Adiós! 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 Gracias por ver el video.